Mi corazón, perdido estaba sin ti, mas tú llegaste a mí y lo has cambiado todo. Hola, buenas noches. Pues hoy vamos a leer la lectura del Evangelio según San Luis. Y dice que en aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que pocos se salvan? Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios. Y ustedes se vean echados afuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Que la mamá. Que la mamá. Que la mamá. Que la mamá. Hay una parte del Evangelio que me llama mucho la atención y dice que la puerta es angosta, por eso muchos no se salvarán. Y al decir que la puerta es angosta es que es difícil entrar por ahí, que se necesita mucho esfuerzo, constancia, voluntad. Yo creo que Dios en este tiempo nos ha mandado muchas ofertas para que podamos entrar en el reino de los cielos. Hay festividades en las que se pueden ganar indulgencias plenarias, hay años jubilares. Entonces, a pesar de que el cielo está en oferta y que es una ganga que fácilmente podemos limpiar nuestra alma de las culpas, de los pecados que hemos cometido, se necesita de todas formas esfuerzo y constancia. Y pues no es fácil, no es fácil, pero el ejemplo lo tenemos de Cristo directamente. Tenemos también en el Éxodo muchos ejemplos de aquí nos comentan de Isaac, Jacob, Abraham. Y pues son personas que se han esforzado por entrar en la puerta del cielo. También hay una parte que dice que cuando no nos dejen entrar, nosotros le vamos a replicar, bueno, dice, entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Entonces él va a decir que no nos conoce porque pues no reconocerá a esa gente que ha hecho el mal. Y el mal básicamente pues es la ausencia de bien. Si no somos capaces de hacer algo bueno por los demás, practicar las obras de misericordia, vivir bien cada día, pues va a ser muy difícil que Dios quiera que estemos cerca. Y hay otra frase también del Evangelio que me gusta mucho que dice que los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Y a esto se refiere pues con el servicio. Dios siempre fue el último cuando también le lava los pies malolientes a sus discípulos. Siempre es el que se queda atrás. Y pues nos pide esa generosidad. Creo que pues la buena noticia de esto es que estamos a tiempo y que Dios nos lo está explicando precisamente por medio del Evangelio. Que busquemos las cosas sencillas, las cosas pequeñas, el servicio, el bien, para poder así entrar en ese reino de los cielos que tanto nos ha prometido desde, pues con los principales personajes de la historia de la Iglesia. Y pues ojalá que entremos y que pamos en esa pequeña puerta que es difícil para llegar al reino de los cielos. Buenas noches. Ahora Tú eres mi existir Tú eres mi existir Y todo mi vivir Está apoyado en ti